Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham Tercer episodio de la serie, vamos a darle con el Tottenham a ver si cogemos una racha buena, a ver si empezamos a ganar partidos Empezamos a situarnos en la parte alta de la tabla, donde ahora mismo no estamos Y... eh, quieta, no, no vamos a salir a ninguna parte Vamos a ver en la oficina, que nos cuenta, que me contáis, en el calendario mejor dicho Que me contáis, que es lo que tenemos por delante en este episodio de hoy Bueno, perdimos contra la Intra, perdimos contra el Manchester United, Champions Importante ganar, porque perdimos contra la Intra, como perdamos contra el Sporting también, la vamos a tener Tenemos al Everton, tenemos a Aston Villa, Manchester City, Olympique de Marsella Tenemos a los Wolves, el Liverpool, que nos ha tocado la copa Cuidado, cuidado, episodio duro el de hoy, no sé hasta que punto llegaremos Pero ya veis que rivales muy gordos, el City, el Liverpool, Sporting en la Champions, también en el Olympique de Marsella Cuidado, cuidado porque vamos... vamos duros Eh, para iniciar, a ver, para iniciar está el Everton, Everton y Sporting después Pero ya hay que jugar los suplentes en la copa, si yo no estoy aquí confundido Igualmente vamos a rotar a los jugadores que no tengan buen físico porque los necesitamos para ganar en Champions, eh No podemos permitirnos ya más tropiezos Eh, tu reacción de un estado de forma tan irregular No le entro a comentar esto No le entro a comentar tonterías Mis jugadores no se confían, ya, sí A ver, la derrota de United puede ocurrir Puede ocurrir La de la Intra no La de la Intra no Y esa es la que en la Champions nos ha metido un poco en problemas ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, hostias, es que veo que de resistencia van bastante mal, eh Va mejor arriba que los defensas, los defensas van bastante mal en resistencia Pues, nada, pues Emerson Davis Y... Lengleto, Doherty Pues Doherty mismo Doherty, Emerson y Davis en defensa Después en el medio, 88, 84, 83 Uf, los 84 igual Los que estén por debajo de 85 igual debería quitarlos, eh Igual debería quitarlos Entonces se gana Rodrigo Bentancur Eh... Uf Lucas Lucas aquí Lucas aquí tiene 77 No está mal del todo, sí No está mal del todo Eh, la izquierda Pues, o Brian Hill o Brian Hill, 48 de resistencia Vamos a poner a ese señor Vamos a poner a ese señor Y arriba deberíamos hacer un doble cambio Pero yo creo que no tenemos ni siquiera jugadores para cambiar, eh No tenemos jugadores para cambiar ahí Vamos a sacar a Spence Meter a Lucas delantero Y... Por Richard Lisson Es que no hay nadie que entre aquí, eh Como mucho puede entrar Brian Hill Y adelantar la posición de Son Vale, venga, lo dejaremos así Cambios Rotaciones Ganaremos a Leverton No lo sé, la simulación rápida es Aleatoria Y sí, sí que ganamos a Leverton Rotando a medio tipo ¿Cuál es ese señor? Y de Brian Hill Pues... Buena victoria, la verdad Buena victoria con goles de dos jugadores que... No van a ser de los máximos jugadores de la temporada, eh Ya os aviso Vale, vale, vale Bien, buena victoria, eh Buena victoria Si ganamos con los suplentes Perfecto Perfecto ¿Qué me cuenta aquí? Señón Eh... Vale, que me quiere dar las gracias Eh... Sí, que quiere jugar con más regularidad Vale Lo vamos viendo Señón Lo vamos viendo Antes Rueda de la prensa para enfrentarnos al Esportín Chicos Cero puntos Subamos porque perdimos contra el Intras en la primera jornada Pecho frío, absoluto No quiero repetir pecho frío Vale, ya el pecho frío lo hicimos una vez Que no sabemos El ritmo, el ritmo Hace nada Me estaban diciendo que era una mierda Y ahora me dicen que tremendo ritmo Bueno, a ver si nos aclaramos Señoras de la prensa Con un partido ya cambiamos aquí Completamente todo el panorama Madre mía Eh... Vale, pues Son Cansados Muy bien, cansados ¿Voy a quitarlos? No voy a quitarlos De hecho son los únicos titulares que han jugado antes Eh... Sí, sí Son los únicos titulares que han jugado antes Mirad cómo están los del banquillo, eh Imaginaos si hubiese dejado a... A los titulares en ese partido anterior 2Herti muy bien, eh ¿Y eso? 77 de resistencia A 2Herti lo cambiaron Porque si no, no me explico Cómo ha aguantado también Voy a quitar la venta en cubro Oye, están... Están muy cansados, eh Están muy cansados Me llevo... Me llevo un atacante por lo menos De vain no es del todo atacante Pero... Pero me lo voy a llevar, supongo Vale Equipo cansado Pero equipo listo para ganar Y para empezar ya a sumarle la Champions Y a que no se nos complique esto 2Herti, vamos a ver este partido ¡Vámonos! ¡Qué buen pase para Richarlison! Que de primeras La cruz de marca Venga, toma La primera llegada del Sporting Gol de Pedro González ¡Vamos! Era buena, era buena Pensaba que abarcar Kulusevsky Le ha rechazado a Danny Kane Mercado el rechace 2-1 Descanso El Sporting ha llegado una vez Ni siquiera se lo ha contabilizado El juego como oportunidad No tiene dos tiros El otro tiro ni sé cuál ha sido Da igual Estamos ganando Gol de Kane Gol de Richarlison Mantengamos la calma Y que el Sporting no nos haga más ocasiones Por favor Primera jugada de la segunda parte Gol del Sporting Es que... Vamos Ahí está Kane Que ha conducido bien esa jugada La ha dejado atrás para hoy Bien este con Richarlison 3-2 Otra vez por delante Por favor Que no nos empaten más ¡Ojo Kulusevsky! ¡Vámonos! Parecía que perdía son el balón Pero ha conseguido tocarla Para que llegase Kulusevsky 4-2 2 de ventaja Ya esto Que acaba No sé qué ha hecho el Sporting Ha perdido el balón Ahí Muy fácil Ha perdido el balón Muy fácil Y Richarlison Que hace tres ya ¡Hat-trick! Bueno Oye No sé qué está jugando el Sporting Otro gol de Richarlison Nada va a sacar Pues otro más Siete goles Ha marcado Sar Madre mía Qué desastre el Sporting En estos últimos minutos Ha venido bajo por completo El 4-2 Ha hundido el Sporting El 4-2 Ha hundido el Sporting He hecho los cambios Y hemos metido Tres goles seguidos Incluso han podido ser cuatro Bueno Gran partido Joder Hemos metido siete goles En la Champions Es un gran partido Por mucho que sea el Sporting No sé Madrid Pero es un equipo de Champions ¿Vale? Es un equipo de Champions Y le hemos metido siete goles Lo que pasa es que en defensa Somos un poco endebles Tío Nos han hecho dos goles con nada No nos han hecho prácticamente nada Y nos han hecho dos goles Eso no me gusta Pero bueno Que hayamos metido siete goles Es muy positivo Si funcionamos en ataque Pues Habrá que tirar con eso Y habrá que marcar más goles Que el rival Y si el rival hace dos Pues habrá que meter siete O por lo menos tres ¿No? Y poco a poco Iremos mejorando en defensa Es que además Si os fijáis en el once Evidentemente la defensa Es lo peor que tenemos Es que es una obviedad Somos peores en defensa Que en ataque Pero bueno Poco a poco iremos mejorándolo Con fichajes Iremos mejorando Esa situación Pues yo creo que no queda más Que avanzar un poco ¿No? Ok ¿Quién se va? Esto es uno de estos Que se va a cedir ¿No? Obviamente es una cesión No vamos a hacer aquí Ningún drama Porque de hecho Es que ni siquiera se va ahora O sea Ahí se va Laios Foster Ha sido cedido Pues muy bien ¿Algo más? No Sí Vale Informe de los juveniles Vale Es el último informe Que me traen los ojeadores Voy a echarle un vistazo 180.000 De valor Poco valor 975 de valor Este es bueno Este es bueno 800.000 de valor Bueno 375 también lo voy a fichar Este está en 170 Vale No me cabe ninguno más No me cabe ninguno más Vamos a ver si podemos hacer hueco Yo creo que sí ¿No? Algo de hueco Algo de hueco Podremos hacer Porque por ejemplo Oscar Sanders Pues no es gran cosa Y ya si nos venimos a ver esto El que menos tiene Tiene 85 Y está ya entrenando por aquí Voy a fichar este de 92 Tú lamentablemente No me cabes Lamentablemente No me cabes Y voy a mirar el otro ya A ver si encontramos algo Uff Uff Vale Espérate porque aquí hay cosas Este está para ficharlo Y este también Vale Vale Hay que hacer hueco Hay que hacer hueco No sé a quién voy a echar Pero hay que hacer hueco A ver Voy a escoger a los peores Los peores son Mal Blanchard Podría llegar hasta 94 Tú con 47 de media 85 máximo Te voy a alargar Tú con 51 85 máximo Te voy a alargar No sé si voy a tener que alargar uno más Probablemente no Porque puedo fichar a este Puedo fichar a este otro Me queda un hueco Me falta un hueco para este También tiene muy buena pinta Y ordenamos esto 86 máximo Alguno que tenga el mínimo muy bajo 66-86 17 años ya Uff A ti te voy a alargar Lo siento mucho Vale pues Con esto lo tendríamos chicos Ojeador ya Apartado Hasta que necesitemos de nuevo llenar el filial Y ahora mismo pues con los que hay en el filial Que vayan progresando y tal Y tal Y tal ¿Cómo estamos? Estamos cuartos Clasificados de la Premier League Vale Y tenemos un partido ahora contra el Aston Villa Bien Además es Aston Villa Y creo que después de la Aston Villa No sé si viene un parón de selecciones A ver No hay jugadores Bueno Richard Lisson sí que está un poco más cansado del resto Por cierto Richard Lisson ha hecho un póker Que lo hemos pasado así por alto y tal Pero ha hecho un póker ¿A quién le doy minutos tío? Porque en el Madrid digo Vale En el Madrid voy a darle minutos a este ¿A quién debería darle minutos cuando haga rotaciones? Por ejemplo veo que Brian Hill Brian Hill es de los que mejor potencial tiene Pues podríamos hacer esto Perfectamente ¿No? Grusowski a la media punta Brian Hill a la izquierda Con esto tiramos Sí Vale Simplemente quería Quería informarme Vale Sí parece que esto Que esto puede ser Puede ser bueno Pues Spurs Aston Villa chicos En casa Ganaremos otro partido más en simulación rápida Sí Ganamos 3 a 1 Muy bien Gol de Kane Gol de Song Y Gol de Davis Estaba pensando yo que para la Para simulación visual Igual es interesante Meter a Kane de media punta ¿Qué valoración tiene Kane de media punta? Pierde 4 Pero a lo mejor para la A lo mejor para la simulación visual Nos conviene meter a Kane de media punta Y a Sonde delantero Igual nos conviene Igual nos conviene Veremos Lo probaremos Lo probaré en algún partido seguro Tenemos un mensaje Que me parece que no es importante Porque no me han parado Y Como habéis visto Nos acabamos de comer Todo el parón de selecciones Y tenemos ya partido Contra el Manchester City Señoras y señores 14 puntos el City 15 nosotros En 7 jornadas Disputadas ¿Quién es líder? El Liverpool quizá ¿Líder el? No El United Es líder el United Que todavía no ha perdido Tampoco lo ha hecho el Arsenal ¿Liverpool? Ah, ese es tío Joder, que no lo había visto Vale, vale Bueno, partido gordo chicos Partido gordo Este que tenemos ahora Contra el Manchester City Evidentemente Uf, va a estar duro esto Va a estar duro No sé si probar la de Kane Song No sé si es el momento A lo mejor si es el momento A lo mejor resulta que Si es el momento Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y el resto Yo creo que lo vamos a mantener Igual Lo vamos a mantener igual Vale, pues Chicos Tenemos partido Contra el Manchester City De Holland Hostia, creo que es la primera vez Que me voy a enfrentar Al Holland de FIFA 23 Yo creo que sí Que es la primera vez Eh ¿Va a ser un problema? Sí, probablemente va a ser Un problema Holland Bueno, no solo Holland Holland y el resto del Manchester City Partido de la Leticia Chicos Manchester City Tottenham Que buena había sido la jugada La que ha sacado Ederson Tío No, tío Buena pared de Mareff No sé si ha sido con Walker Marca el City Nos vemos perdiendo el descanso Con ese gol de Mareff Hemos tenido oportunidades Hemos tenido llegadas Ederson ha sacado un par de ellas Bastante buenas Y nos ha hecho Un buen gol el City Queda la segunda parte Creo que tenemos opciones De empatar Incluso con un poco de suerte De ganar el partido Se nos va a ir Se nos va a ir esto Chicos Hemos tenido ocasiones Hemos tenido llegadas Pero se nos ha ido Tío Se nos ha ido El partido contra el City Es mejor equipo que nosotros Les hemos competido bien Pero no hemos conseguido Empatar el partido Hemos tirado 8 veces Que hemos tenido Hemos tirado 8 veces Tío Hemos tirado más que ellos Incluso No ha podido ser No ha podido ser Es verdad que no hemos tenido Quizá ocasiones muy muy claras Creo que sí Que hay una que ha sacado Ederson Podría haber sido gol Perfectamente Después Richarlis lo ha probado Varias veces En larga distancia No nos hemos podido Llevar en el partido Aunque yo creo que Que hemos jugado bien Yo creo que hemos jugado bien Y hemos merecido como mínimo Un empate Como mínimo un empate Poca presencia del englet Me dice el Barça Pues ya sabéis Pues ya sabéis amigos De hecho ahora que me dices Esto del englet He caído en que me dijisteis Que fichase Kulusevski Eh Sí Yo creo que Deberíamos Ah tenemos opción de compra Bueno si hay opción de compra Da igual entonces Si hay opción de compra No hay prisa Lo del englet Habría que ficharlo Voy a ficharlo Pues sinceramente no Porque tenemos centrales de sobra Tenemos centrales de sobra Creo que el englet no es No es un jugador Que nos vaya a aportar Gran cosa Es verdad que igual Podemos ficharlo Y Yo que sé Y buscarlo Vender más caro Están 18 y medio valorado Hombre Si lo saco por menos Si lo saco por 15 millones O así Igual la operación Puede ser buena A ver lo probamos Vamos a tirarle Vamos a tirarle Una probada Vamos a tirarle Una probada A ver Si lo puedo sacar barato Hombre si me sale barato Pues empezaré a darle a minutos Porque entonces ya será jugador mío Y Hombre tendrá sentido Apostar por él Por delante por ejemplo De Ben Davis Que tiene la misma media Pero es Es mayor Vamos a probar Vamos a probar Hombre si puedo ficharlo Por Yo que sé Super triple Super triple 12 millones No 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 Como que Perisic Quien está negociando aquí Que es Xavi Que es Xavi Javier Hernández 12 millones Claro Es que si saco al englet Por 12 millones Teniendo 18 y medio de valor Hombre Aquí nos estamos Aquí nos estamos metiendo ya En otro terreno Claro Es que aquí si me sale rentable Fichar al englet Claro Si Es que aquí si sale rentable Fichar al englet Claro Es que por 12 millones Se lo ficho Porque es que Aunque no le vayamos a dar minutos Bueno Lo pondré tan freible Y seguro que le vamos a sacar Un buen dinero Aquí no En otros pasos Lo vamos a sacar por 12 millones Ojo que me van a soltar Una tremenda F Ojo a la F Que me van a soltar Pero yo creo que 12 millones Es una Es un precio muy bueno No sé cuánto del contrato le queda Pero es un precio muy bueno 4 millones de contrato Tiene 27 Es que tampoco es muy mayor Leglet Que puede tener recorrido Aquí en el equipo Si se dan bien las cosas 50 millones Está costando 12 Es que me está costando 12 Y viene a Parma A cláusula de 50 A Dios muy buenas Y sueldo Sueldo Fíjate que te voy a tirar a la baja A ver si A ver si cuela Yo creo que Ando bajando esto A ver No sé Igual le podríamos haber pagado menos 12 millones de euros Leglet Ojo a la valoración Ojo 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 Hombre Bien Vamos 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 Oferta excelente Vamos Oferta excelente Este bien Valoración del jugador 80 ¿Cómo 80? Tenía 79 hace un momento Bien jugador en equipo Posición comparada a Ventancur Ah vale vale Tiene mucho sentido Compararlo con Ventancur Lo has hecho genial Que ofertón Que ofertón Chicos Que ofertón Leglet Claro que sí 12 millones de euros Bien 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 La comparación con Ventancur No la entiendo Lo de la comparación con Ventancur No la entiendo Pero vale Oye pues buen fichaje Leglet No pensaba quedármelo Pero hombre En estas condiciones Es que me está felicitando Hasta el juego Hasta el juego Me está diciendo Oye que aquí hay cositas Estoy encantado De que los clubes Se hayan puesto de acuerdo Usted sabe que soy feliz En este equipo Yo no solo espero Que podamos seguir trabajando Juntos para ganar títulos Hombre el Leglet Te voy a decir una cosa Hombre a partir de ahora Probablemente juegue más Probablemente juegue más No sé si por delante De Davison Sánchez Pero el Leglet Tiene potencial 81 Y Davison tiene potencial 80 Hombre no sé si va a jugar Por delante de Davison Pero Como mínimo Por delante de Davison Sí Por delante de Davison Sí Y por delante de Y por delante de Davison Pues yo creo que va a ser Cuestión de tiempo Comparamos ahora mismo Ahora mismo Davison Es mejor jugador Pero Tiene opciones Tiene opciones en el Leglet De ser titular en este equipo Tiene opciones De ser titular Y por delante de Ben Davison Eso ya os digo que sí Está ya Por delante de Ben Davison En la rotación Está ya Bien pues vamos al partido Contra Marsella chicos Vamos apagando mucho más ¿Qué me contáis? Hola Si volvéis a ganar Vuestro equipo Se acercará Todavía vamos a la Seguida De la UEFA Champions League ¿Crees que podréis lograrlo? Sí Sí, sí, sí Hicimos el pecho frío En la primera jornada Pero bueno Ya en la segunda Demostramos que Que lo de la intra Fue un topiezo Repetimos 7 a la Sporting Y con esos 7 Espero que el equipo Haya ganado confianza O mejor es que Marsella Por cierto El cambio este de Kane Sog antes Tampoco me ha gustado del todo No sé No No he visto No he visto gran cosa No he visto gran cosa El Engled Pues se ha llegado Tu momento No vamos a esperar más ¿El Engled a jugar? El Engled a jugar desde allá ¿A qué vamos a esperar? ¿Algo más? Yo creo que en principio Nada más En principio Vamos a mantener Sobre la media punta Kane delantero Y ya está Chicos Olimpíc de Marsella Spurs Tercera jornada De la UEFA Champions League Primera jugada del partido Gol en contra Oye Penisic ¿Dónde has tirado? Es buena Es buenísima Claro que sí Richarlison Buen gol para empatar El tiempo lleva cumplido Un rato A ver si pita A que nos marcan Venga déjala salir Anda Empate 1 al descanso Venducía ha marcado La primera jugada del partido En una ocasión En la que Bueno Ese juego no ha considerado Ni siquiera que fuese Una ocasión Claro Richarlison ha empatado No hemos llegado Tampoco mucho más Hay que hacer un segundo gol Es que no podemos pinchar Tío Vámonos Claro que sí Joder Richarlison con son 1-2 No puedo creer Tío Marsella llega Tío Cada equipo que nos llega Es gol Cada vez que llega A nuestra área Es gol en contra No me lo puedo creer Alexis Alexis Madre mía Qué golazo Acaba de meter Harry Kane Yéndose Que le ha dado la gana Nada más sacar de centro Los partidos de este equipo En la Champions Son una locura Por favor ¿Alguien puede controlar esto? Es buena Es buena Claro que sí Richarlison con Lucas Boura En el 86 3-4 No ha acabado No ha acabado Es que no voy a celebrar No voy a celebrar No ha acabado Bien, pues cuento No vais a marcar en la última No vais a marcar en la última No vais a marcar en la última Mirad esto Mirad esto Lo han tirado cuatro veces Una oportunidad de gol Y han hecho tres Una oportunidad de gol Y han hecho tres, tío Es que esto es de coña También, eh Es que La suerte que estamos teniendo También es tremenda Están teniendo una efectividad Los delanteros rivales Que no me la explico yo Nos han metido Dos en el intra Dos en el Sporting Y ahora tres en Marsella Eh Vamos a ver Vamos a ver, eh Vamos a ver, tío Estamos encajando muchísimo Es verdad que estamos Concediendo ocasiones Pero Es que casi Cada ocasión que concedemos Es gol Es que nos han tirado Cuatro tiros Una oportunidad Y han hecho tres goles Que también esto Es interesante De estudiarlo, eh Esto Habría que hacerle Un estudio importante Porque madre mía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora los Wolves? A ver, hemos tenido Tres partidos en visual Sí, vamos a ver El partido de los Wolves Y ya para el siguiente Veremos al Liverpool ¿Vamos a tener que rotar ahora? Sí Porque después jugamos Otra Liverpool Y porque venimos ya De jugar a la Champions Vamos a tener que rotar ahora Sí Ehm Putty Romero y Dyer Pues creo que van a ir Los dos fuera Vamos a poner a Emerson Y a Boerty ¿Vale? Y Soma Hoiber Soma Hoiber Pues casi que vamos a cambiar A los dos, eh En Tankour Skip Son está bien Que Richard Lison no Pues Lucas Y Brian Gila al campo ¿Veis? ¿Algo más? Pues en principio no Nos vamos a quedar así He cambiado a todos Todos están en 100 de forma Es verdad que hay algún titular aquí Si juega ahora Probablemente esté cansado Para jugar contra el Liverpool Pero... Pero vamos a insistir con esto Porque también hay que ganar El partido de los Wolves Que no jugamos tres puntos en liga Es por Wals Trecen ¿Hemos perdido por cambiar jugadores? No necesariamente No necesariamente Pero perder Perder lo hemos perdido Sí, eso sí 100% Pues nada ¿Qué os digo chicos? Hemos perdido tres puntos más No sé cómo estamos ahora mismo en la liga No me los deja ver aquí Lo que sí es que tenemos al Liverpool Como rival En octavos de la Carabao Cup No sé que nos encontraremos Pero lo que sea En el siguiente episodio Este lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este equipo es un tío vivo Este equipo un día está muy bien Y te mete 7 goles Otro día encaja 3 del Marsella Otro día hace un gran parte contra City Pero no marca gol Y otro día pues pierde En su evolución propia contra los Wolves Nunca sabemos lo que le para Este Tottenham Que de momento es una montaña rusa No para ahí De variarnos las cosas A ver si conseguimos un poquito más De estabilidad En próximos episodios Chicos lo dejo aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.